La dicotomía que no existe, acá no es el planteo, el gran narcotráfico, el mediano o el pequeño, es todo. Necesitamos las herramientas para pegarle al grande, para pegarle en el medio y para pegarle al chico, sino la señal que estamos dando a la policía, a la justicia, al vecino que tiene la boca de droga distorsionando la paz o la convivencia en el barrio todos los días, es que no se combate eso, eso no está tan mal y eso va a proliferar. Entonces, acá es bien claro, es darle todas las herramientas a la justicia y a la policía para el combate a todo el narcotráfico, por ejemplo, el equipo organizado, el grande otras medidas. Por eso, por ejemplo, saludamos que el presidente de la República hace 72 horas inauguró tres escáneres en el puerto. ¿Son necesarios? Por supuesto. Esto relaciona que los allanamientos nocturnos van dirigidos principalmente al microtráfico. Algunas voces lo han señalado. Hay una señalización por parte del senador Camini que es que el gobierno fracasó en materia del combate al narcotráfico, entre otras cosas porque... No, no lo digo, al contrario. Yo entiendo, luego del encadenamiento de argumentos, que es esto falta para terminar de combatir de manera adecuada a la actividad del narcotráfico. Y en realidad, lo que estamos viendo es que no es por falta de allanamiento. Yo me ciño a la propuesta de lo que estamos debatiendo de la propuesta de la reforma constitucional que se plantea. Si no es por falta de más allanamiento que estamos perdiendo esta carrera por goleada. ¿Pero quién dijo eso? Y por otra parte, lo que yo reitero es que es necesario saber cuántos de esos países donde los allanamientos nocturnos hoy son legales o están habilitados, cuántos de esos países se utiliza efectivamente como un eje transversal de la política contra el narcotráfico. Acá me parece que es una necesidad de fortalecer, por ejemplo, la tarea de inteligencia. La tarea de inteligencia ubica, la inteligencia policial, la inteligencia estratégica del Estado, ubica, por ejemplo, una actividad ilícita, una actividad de carácter como el narcotráfico, puede ser el tráfico de armas u otras, o el crimen organizado en general. Y si tiene un adecuado planteamiento de inteligencia, puede hacer el allanamiento en el horario que entienda necesario. El habilitar el allanamiento nocturno per se no nos va a dar mayor seguridad y no nos va a dar mayor, sobre todo, cobertura contra el gran narcotráfico. Porque acá ahí sí tenemos una discusión de fondo que es, bueno, no separemos lo que se hace contra el grande que contra el chico. Se han cerrado miles de bocas de pasta base y eso no reduce la violencia en los barrios, eso no reduce el papel que juega Uruguay en el circuito regional en materia de narcotráfico. ¿Saben cuántos allanamientos se hacen a los depósitos grandes en el medio rural? Menos de un 1% de los 2.000 que se hicieron en el 2023. La gran droga, las grandes toneladas de droga que se encuentran en Amberes o en Hamburgo cuando pasaron por el puerto de Montevideo, cuando están acá en Uruguay, ¿están en una boca o están en una estancia o están en un depósito? Ahí hay que fortalecer la inteligencia y sobre todo, en ese caso, no es necesario el allanamiento nocturno para habilitar que se pueda ingresar en el horario de la noche, porque eso ya no es un hogar, es un depósito dedicado a una actividad ilícita. Y ahí estamos perdiendo por goleada, y esto es lo que entendemos, este gobierno no da el brazo a torcer y coloca, este periodo va a terminar con la mayor cantidad de homicidios de toda la historia y termina colocando, me parece como manotazo abogado, una propuesta que no va a mover la aguja en materia del combate a la inseguridad y al delito. Una pregunta para los dos, que camina sobre la misma cornisa, pero apunta a cosas distintas vinculadas a la relevancia. Me gustaría que Camí responda a lo que venía planteando Valdomir, si algunos de los países del mundo que tienen allanamientos nocturnos lo tienen como un instrumento muy relevante de combate al narcotráfico, y a Valdomir, más allá de la relevancia del instrumento o la oportunidad de discutirlo en este momento, si está de acuerdo o no con que exista o no exista la posibilidad, más allá de si eso sirve para cerrar una boca o para resolver el narcotráfico en el país. Comienza el que quiere. Primero, aclarar algo de lo que decía el diputado. Nosotros impulsamos esta propuesta en el año 2018 con Jorge Larrañaga. Es decir, no es que el gobierno lo pone ahora desesperado. Aparte, es una iniciativa que no surgió del gobierno, surgió del Poder Legislativo, la presentó y la redactó este senador de la República y fue respaldada por 71 legisladores de 6 partidos políticos. Primera aclaración. La hicimos en el 2018 porque, por ejemplo, en ese año, el expresidente Mujica fue uno de los que alertó expresándose a favor de que era necesario o estaba a favor de los asignamientos nocturnos. Dijo textualmente, junio del 2018, si se está vendiendo droga en un hogar, hay que entrarles de días, de noche o de madrugada. Ese mes de junio fue cuando el fiscal general de entonces, el doctor Jorge Díaz, alertó al país que éramos el único país en Sudamérica que tenía este candado vigente en la Constitución. Y de la experiencia comparada, ¿hay algún país donde este instrumento sea clave en el combate al narcotráfico? Yo sacaría la palabra clave o fundamental, que también se utilizó, porque nadie la dice. No es así. Lo que es, es una herramienta que se utiliza. Por eso está vigente. Y no solamente está vigente porque venga desde 1830, se ha ido incorporando en un país y ninguno dejó de tenerla. El planteamiento es el siguiente. ¿Los escáneres en el puerto son necesarios? Creo que sí. Contribuyen en la fiscalización de los contenedores al combate del narcotráfico. La necesidad que el país tiene todavía, pasaron 15 años de gobierno del frente, estos cuatro años y medio que llevamos, faltan completar los radares para tener el 100% del espacio aéreo nacional cubierto que hoy no lo tenemos. ¿Es necesario para el ingreso aéreo de la droga? Sí, es necesario. Yo le agrego, ¿es necesario aún después de 15 gobiernos del frente y de este más presencia del Estado en políticas en determinadas zonas vulnerables de la sociedad para que no haga caldo de cultivo del narcotráfico? Yo creo que sí. Estas tres medidas, por ejemplo, no precisan reforma de la Constitución. Precisa presupuesto y aplicarlo. Y gestión. No, Constitución. Los allanamientos nocturnos, ¿son una herramienta que puede contribuir? Sí, como todo el mundo y como lo dicen las voces especializadas y como nos dicen en el barrio, como me dijeron el domingo pasado en la feria del barrio Peñarol o el viernes pasado en una conversación con vecinos acá al Montevideo en el Cerrito de la Victoria. Mire, senador, en aquella casa de ahí, de noche, venden drogas, hay una boca. No vale la pena hacer la denuncia si la policía no puede entrar. Se puede hacer el allanamiento de día. Bueno, pero funciona de noche. Lo que está diciendo, senador, es que el fracaso de la estrategia es que no se puede hacer porque es de noche o de día. La diferencia no. Acá no hay fracaso. Acá tenemos un gran enemigo. Usted, yo, el gobierno pasado, el que va a venir, y no sabemos cuál va a ser, lo va a definir la gente, que es el narcotráfico, que es creciente. ¿Tiene lógica que nos amputemos alguna de las herramientas que contribuye a combatirlo? Yo creo que no. Antes de que conteste Valdomir, una aclaración, porque recién, Carlos, tú decías que no es fundamental ni clave, como se repite desde el Frente Amplio principalmente, pero acá la confusión se genera porque Luis Calabria, asesor de presidencia en materia de seguridad, dijo que esto iba a ser la bala de plata contra el narcotráfico. Eso es un parate. Entonces, va por ahí la confusión. Yo quiero aclarar esto porque en una entrevista... ¿Es clave? ¿Es la bala de plata o no es la bala de plata? En esta entrevista que me hicieron hace tres días en un programa de este canal, me dijeron lo mismo, y pregunté, porque yo no lo escuché nunca, el doctor Calabria, decir eso. Lo que sí vi es en el diario El Observador... Exacto. Sí, correcto. ...artículo que escribió Leonardo Pereira, y lo llamé a Leonardo Pereira. Y me dijo, no, eso lo dice el periodista, está atribuido a fuentes. Por lo cual, yo no sé si lo dijo. Yo lo que digo yo... No, no, no. El asesor de presidencia y el director general, Luis Calabria, aseguró que los allanamientos nocturnos son la bala de plata, entrecomillado, contra el narcotráfico. Es una opinión de Luis Calabria, que no solo lo aprecio y lo respeto mucho, sino que creo que es una persona... Asesor delgado, del candidato presidente del Partido Nacional. No tenga duda que es una persona que en temas de seguridad conoce... Claramente que no es la bala de plata. Eso está claro. Si lo dijo, está equivocado. Pero, en definitiva, van a tener que ponerse de acuerdo. ¿Sabe con ese tema? O son todas balas de plata las que precisamos, o no es bala de plata en el sentido de no atribuirle a una sola cosa el carácter de panacea o de fundamental. Una metralleta de plata sería. Sería una metralleta de plata. No es la panacea, entonces, el allanamiento nocturno. ¿Por sí mismo? Por sí mismo. No. En octubre votá Orsi. Votá lista 52.000 en Canelones. Pedí tu lista al 091-052-000. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!